Música No, eso es una medida preventiva Para mantener el control de la ciudad Como se ha mantenido ¿Quiénes han llegado aquí en el día de hoy? No, 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 equipo Suárez, equipo de los Buenagrí ¿Por dónde estarán entonces circulando? Vamos a girar aquí en San Francisco completo ¿Algunas amenazas de protestar en el día de hoy? No, eso es una medida preventiva ¿Qué decirle entonces a la ciudadanía? No, que estén tranquilos Que eso es una medida preventiva Como siempre se han tomado ¿Más te trae el orden entonces? Para mantener el orden y la paz La tranquilidad de San Francisco y Macorís ¿Hasta cuándo permanecerán aquí? No, no, hasta el tiempo que lo requieran Más hasta que nosotros Música Música Música